Piratas informáticos roban 81 millones de dólares del Banco Central de Bangladesh que estaban depositados en la antena de Nueva York de la Reserva Federal estadounidense. Los hechos ocurrieron a principios de febrero y no se han hecho públicos hasta la semana pasada. Este lunes el gobierno de Bangladesh se reunió de urgencia con el objetivo de presentar una demanda judicial contra la FED de Nueva York. Aún así los piratas no lograron hacerse con los 850 millones de dólares planeados inicialmente. En uno de los mayores ataques informáticos de la historia en cuanto a cantidad de dinero sus autores inundaron el organismo de Nueva York de decenas de órdenes de giros. Los responsables de la reserva creyeron en un principio en estas demandas pero después se desencadenó el sistema de seguridad y los propios atacantes cometieron errores en sus órdenes. La FED de Nueva York asegura que su sistema de seguridad sigue siendo válido. Por su parte las autoridades de Bangladesh sospechan de piratas de origen chino.